¡Buenas tardes! Mi nombre es Yasmín de Laó y en sustitución de Patti López de la Cerda les presentamos el Top 5 Récord. En el número 5, la relación entre Manchester United y David Moyes parece estar llegando a su final. En Inglaterra aseguran que el técnico escocés será despedido antes de que termine la temporada. De acuerdo con información de diarios ingleses, la familia propietaria del club estaría cansada de los malos resultados de los Diablos Rojos en esta campaña, por lo que estarían preparando la salida del entrenador incluso antes de que concluya esta semana. Además, la prensa inglesa ya tiene candidatos para sustituir al técnico escocés entre los que estarían Jurgen Klopp, Diego Simeone, Luis Van Gaal y en caso de que el despido de Moyes se diera en los próximos días, se habla de Ryan Giggs, jugador histórico del United, quien tomaría el mando en los últimos cuatro partidos de la temporada. En el número 4, quedaron definidos los horarios para los partidos de semifinales de la Liga de Ascenso MX. Correcaminos contra Lebrijes y Estudiantes contra Necaxa serán los cotejos que marcarán esta ronda y se disputarán el miércoles 23 de abril los partidos de ida y sábado 26 los de vuelta. Los primeros en iniciar su duelo para llegar a la final serán a Lebrijes y Correcaminos en el campo del Benito Juárez en Oaxaca a las 19 horas. Al término del encuentro en el Estadio Victoria se jugará el Necaxa contra Estudiantes en punto de las 21 horas. El sábado se jugarán los partidos definitivos. Primero en el 3 de marzo, Estudiantes contra Necaxa a las 19 horas, mientras que a las 21 horas se disputará en el Estadio Marte el Correcaminos contra Lebrijes. En el número 3. Desde las redes sociales, una petición en torno al futuro del Chicharito Hernández llegó por parte del exdelantero del Arsenal, el inglés Ian Wright, quien pidió a su otro hora club que no dudara en hacerse de los servicios del delantero mexicano. En su cuenta de Twitter, el segundo máximo goleador en la historia de los Gunners, sugirió que el equipo debería comprar a Hernández para sacarlo de su miseria, pues él hará los goles. Ian fue muy claro, pues Chicharito únicamente disputó los últimos 30 minutos de la derrota del United ante el Everton y fue en ese momento cuando el Astrogoner escribió tal mensaje en su cuenta. En el número 2. La participación de Jesús Corona en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF sigue en duda. Agustín Manso, gerente deportivo de Cruz Azul, indicó que hasta el momento no tienen resolución sobre la apelación presentada para que se le reduzca la suspensión al portero titular de la máquina. Hasta las 18 horas sabremos si mandaremos comunicado, explicó el dirigente en conferencia de prensa en la Noria, en la que destacó que si bien el deseo es poder contar con Corona, confían plenamente en Guillermo Allison para ocupar el puesto con la misma eficacia. Para esta final, Manso insistió en que Cruz Azul no llega con ninguna presión y que solamente deben disfrutar del partido para poder lograr en el campo lo que han demostrado en la campaña. En el número 1. A una semana de que concluya la campaña regular del clausura 2014, solamente son tres equipos los calificados a la liguilla, Cruz Azul, Toluca y Pumas, mientras que la cima de la clasificación la pelearán entre la máquina y los diablos y Pumas aspira a mantener su tercer puesto de la clasificación. Equipos como América, Santos, Tijuana, Morelia y Pachuca intentarán confirmar que pueden quedarse entre los mejores ocho del torneo. Atlas, Querétaro, Chivas, León, Chiapas y Monterrey todavía buscan una combinación de resultados junto a un triunfo para poder unirse a la fiesta. Esto fue el Top 5 Record. Mi nombre es Yasmín de la O. En sustitución de Pati López de la Cerda, titular de este espacio. Buenas tardes.